A partir de este jueves, la Secretaría de Salud cambió la forma de dar a conocer los datos en torno a la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2. La dinámica presencial ha sido cancelada. De acuerdo al comunicado de la Secretaría de Salud, en las últimas horas se confirmaron 55 casos positivos y 6 defunciones por COVID-19, por lo que el acumulado para Chiapas es de 4,180 casos y 307 decesos, con fecha de corte al 2 de julio. Tenemos 4,180 casos confirmados al día de hoy. En todo el resumen que se hace para los casos sospechosos y confirmados por municipio, tenemos 19,084 casos sospechosos, se han procesado 6,570 muestras, con 362 muestras que todavía nos falta el resultado. Los municipios que registraron casos recientemente son los siguientes, Tapachula 23, Tuxtla Gutiérrez 16, Altamirano y San Cristóbal de las Casas 2 cada uno, Acala, Arriaga y Berriozábal, así como El Bosque, Huixla, Motocintla, Ococingo, Palenque, Salto de Agua, Teopizca, Tonalá y Venustiano Carranza, un caso cada uno. Se trata de 36 hombres y 19 mujeres, entre ellas una bebé. Con relación a las defunciones, la número 302 para Chiapas recae en un paciente masculino de 60 años de edad, originario del municipio de Arriaga, quien tenía antecedentes de diabetes e hipertensión. La defunción número 303 se trata de paciente masculino de 63 años, habitante del municipio de Tapachula. La defunción número 304 corresponde a paciente masculino de 41 años, residente del municipio de Tapachula. La defunción número 305 recae en el paciente femenino de 52 años, con domicilio en el municipio de Tapachula, quien presentaba obesidad. La defunción número 306 se trata de paciente masculino de 54 años, con residencia en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, quien cursaba con diabetes, hipertensión y obesidad. La defunción número 307 corresponde a paciente masculino de 44 años, originario del municipio de Comitán. Sobre el estatus del total de casos acumulados, 42 personas fueron dadas de alta en las últimas horas, por lo que suman 2.876 pacientes recuperados. En tanto, 234 permanecen en aislamiento domiciliario, 234 hospitalizados estables, 378 hospitalizados graves, 151 hospitalizados graves intubados y 307 lamentablemente han perdido la vida. Para evitar el riesgo de infección por COVID-19, la dependencia estatal recomienda seguir las medidas sanitarias, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o desinfectar con gel, alcohol del 70%, al toser o estornudar, taparse la boca y la nariz con el codo o con un pañuelo. Evitar el contacto directo con una persona que tenga síntomas de resfriado o gripe y acudir al médico en caso de tener fiebre, tos o dificultad para respirar. Claudia Lobatón, Meganoticias.